Muy bien chicos, en vivo y en directo en Carolina. Hoy tenemos especial del folclore, ya se viene la cueca de la bachelet y la cueca de los pacos. Atención los pacos. Y también, también vamos a hacer una cueca a los tiras. Y también la cueca del becacheque, atención y atención. La cueca de la chica Mari también. Y también nos están pidiendo por ahí que hagamos la cueca de la Quinaldo Penca. Pero vamos a partir con la que menos ensayamos. Esta no la ensayamos mucho, vamos a ser súper honestos. Pero la hacemos con mucho cariño, con mucho respeto, con tradición chilena. Con algunos textos de Pablo Neruda, Antonio Machado y Vicente Huidobro. También con unos pincelazos también de rígida en la letra. Nos vamos a ir con la primera cueca, a ver cómo resulta esto. En el especial del folclore, nos vamos con la cueca de las ninfómanas. Vamos haciendo palmas pues. Nos fuimos con la cueca de las ninfómanas, puñón. Para todas las que se persiguen, puñón. Y dice así. Brindo por las ninfómanas, lo digo bien plantado. Esas minas que le gusta comérselo atravesado. Se lo comen atravesado y sí. Y no le hacen asco. Porque le sacan brillo al pelado con casco. Y nos fuimos con la cueca de las ninfómanas, puñón. Una mina en terragüena pal weu. Le gustaba llevarse a los gones pa'l ferro. Porque era brava, brava pa'l cachondeo. Se peinaba con el cabecita de haba. Se peinaba con el cabecita de haba. Lo agarraba y se persinaba. Lo agarraba y se persinaba. Era buena para encamarse. Le fascinaba mucho hacer el amor. Aunque más le gustaba cólgarse de tonto. Ella estaba muy apretadita. Sí. De las orejas. No. De las orejas. De las orejas. De las orejas, ay, sí. Suéltame, ñato. De las orejas, ay, sí. Suéltame, tonto. De las orejas, ay, sí. Suéltame, chino. Suéltame, 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 CTM. Suéltame, sí. Que tengo que ir a trabajar. Muy bien. Ahí estaba nuestra primera cueca del día de hoy. Falta un poco de ensayo, ¿cierto? En el tormento tuvimos algún tipo de problema. Sí, sí, sí. Ah, pero esa es para todas las ninfómanas que escuchan Carolina y que van a zapatear para el 18. Ahí está la cueca de las ninfómanas. Ya se viene la cueca de la Bachelet. Y la cueca de los Pacos. Y la cueca del Becachese. Y la cueca de la Chica Mari. Y la cueca de la Guinaldo Penca. Ya se viene. Y también se viene la cueca de la cueca. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con un folclore, Guadón Bolsa! ¡Vamos!